¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en Call of Duty Ghost y bienvenidos frente a un Baja Confirmada en Sovereign. Estoy en live para jugar una partida con las dos armas que tengo en oro, la Honey Badger y la SA. Aquí la tenéis. Y bueno, vamos a empezar con la Honey Badger, ya sé que es baja confirmada, por lo tanto, a las veintitantas chapas o así, a las treinta chapas, por lo menos, vamos a jugar porque son sesenta y cinco. Pues a las treinta chapas o por ahí vamos a cambiar de arma a la SA, así que vamos a ver cómo se nos da. Espero que no nos den mucho la lata camperos, ligerosos, etc. Eh, coño, coño, que no le veía al chaval. Vale, vale. Por aquí ha muerto uno. Eh, he visto su arma. No he visto su arma. Eh, sí, había visto su arma, tío. Venga, vale. A lo bueno de esta arma tenemos el silenciador incorporado, por lo cual nos va a dar un poquito de ventaja en entrar en las líneas enemigas. Eh, y la verdad que está bastante bien el arma. Pero bueno, a las dos parece que les han metido en un cubo de... de oro ahí, en... a tope. Y vamos, que no han respetado nada, nada de otro color, todo ahí en negro. Pero bueno, en... en oro, perdón, no han puesto nada en negro. Vamos a ver. A ver. Vamos a irnos en el... se supone, en el supuesto respawn enemigo, pero no aparece ni líos. Vamos a irnos por algún respawn. Detectado satélite enemigo. Se supone que era respawn enemigo, pero han desaparecido por completo. No tenemos que cambiar el respawn. Eh. ¡No me jodas! Tío, ¿qué haces por detrás, tronco? ¿Qué me estás contando? O sea, acabo de llegar por ahí en el puto respawn enemigo y no había nadie y aparece ese, ¿sabes? O sea, impresionante. Es lo malo de estos respawns, que de repente te aparecen por detrás así porque sí. Y no te da la oportunidad de hacer nada. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, está todo mi equipo apuntando hacia... hacia delante. Y de repente nos vienen ahí por detrás porque sí, algún respawn ahí, loco. ¡Epa! Te pillo. A ver por aquí. ¡Eh! Tú, esquinero. ¡Eh! Otro, venga. ¡Eh! ¡Respawn! Hemos pillado ahí respawn. ¡Lo sabía, tío! ¡Me cago en todo! Seguían ahí respawneando, macho. Podría haberme marcado ahí... ...un spawntrapping bastante guapo. A ver, donde se acaban de cargar aquí a mi compañero. O sea, a ver, ¿qué va a salir? ¡No! Tío, me cuchilla. Uno me carga el otro, poco menos. Poco menos hemos hecho una vajilla. A ver, a ver. Cuida, cuida por aquí detrás. No me fío. ¡Eh! Están mis compañeros ahí bastante atentos. Vale. Estamos reapareciendo aquí. Por lo tanto, tiene que estar por aquí enfrente. No me acabamos perdiendo en chapas. Ahora que... Y eso, el primero, nuestro equipo va con trece bajas. Pero bueno... A ver, a este juego va de chapas y por ello... ...está pagado aquí arriba. Joder. Vale, a ver. ¿Cómo? ¿Ha dicho ahora? Vale. Ah, claro, joder. Si es que va con quince, el cabrón y los carrosos de ayuda, pues me lo quitan. ¡Eh! Joder, han entrado aquí. Me lo quitan. A ver, por aquí enfrente, un poquito. ¡Eh! ¡No me lo jodas, tío! A ver... ¡Eh! Ese es mío, venga. ¿Eh? ¿Por aquí? ¿Cojones? A ver si me tiene algunos por aquí. No es la suerte, eh. ¿Aparecemos aquí en plan épico? No, tío. Aparecen por detrás en plan épico ellos. Ocho, siete. La verdad que bastante mala partida. Y ya van a llevar las treinta chapas, por lo cual nos va a tocar cambiar de arma. ¡Uf! ¡Uf, chaval! De hecho, la del rojo. La del tomate. ¡Eh! Ese he tirado. ¡Alfombra! ¡Eh, y el perro! ¡Hala, hala! Que no se moría el perro. ¡Eh! Y tú, tú, tú. Mórete, chaval. Madre mía, el puto perro, chaval. Aquí. ¡Eh! Sale uno. Perfecto. Van a llevar las treinta chapas los enemigos. ¡Horribles! 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 Ya, ya, ya. Me voy a contar que tiene la venga. A ver. ¿Dónde lo podemos poner? Si conseguimos un poquito de respawn. Por aquí. Nos subimos. A ver. Por ahí. Ahí lo podemos sacar. Podemos sacar dos vajillas para el jaim. Perfecto. Pero veo que nada. Nos han quitado anterior con la asistencia. Ahora aquí. Aquí había un pavo. Cuidado que no hay ahí otro. ¡Eh! Tenemos a dos. Ese pavo no va. Aquí, aquí, aquí. El pavo este. ¡Mórete! Vale. A ver. Ya nos queda media. Ese. Vale. Perfecto. Tenemos el jaim. Y aquí va para salir otro. Vale. Venga que no podemos sacar. ¡No, tío! A medio. A media. A una chapa del puñetero piloto helicóptero. ¡Macho! Me cago en la leche. Vale. Vamos a cambiar ya de arma. No. Espera. ¿He sacado la otra? A ver la esa. Sí, vale. Vamos a cambiar ya de arma. Está petando el híbrido de perro en este. Vale. En la cabeza. Vale. Tenemos la siguiente arma. Vamos a ver. Qué pena. Si me voy a sacar el piloto. Lo de los que habéis estado bastante bien. Vale. Headshot. Vamos a headshot. Vamos a ver. Ah. Asistencia. Madre mía. Madre mía. Están rublando las asistencias. Eh. Cuidado. Que salen ahí. Ya. Ahora se ve ahí. Vale. Ese es mío. Y ese. Que mancada, chaval. Mancada a tope. Vale, vale. Venga, venga, venga. Aprovechamos el oracle. Vale. Ese es mío. Por aquí. Vale. Con el del escudo. Más. Vamos. Vamos a traer más a la gente. No. Cago en la leche. Vale. No, no. No, no. Cago en todo, tío. A ver, a ver. A ver. No se mete delante del escudo, tío No, tío, con el chaleco No me jodas Madre mía, 24-12 a 12 chapas Uf, cabezazo, chaval Te has llegado un cabezazo A ver, a ver, a ver Seguimos por aquí, eh, hay chalecos Y, vale, me lo mato yo, madre mía Soy miembro de estos de pelotón, tío Me he dado la leche Vale, vale, y vamos A punto ahí, las chapas Mi compañero, macho, ¿lo tenías de frente? Bueno, no me jodas Al final no van a ganar Uf, vale Vamos a cancelar ahí, pilla lado tu compañero Que ahí me da la risa A ver, ahí Aquí tenemos Peña, ahí hay mucha peña No, vale Pago en la leche Es lo que tiene que ir a saco Que mueres muchas veces, pero bueno También hay que No hay que quedarse aquí Con una esquina Plan, tranquilos Madre, chaval He pillado ahí Pero lo he mirado A ver, desarmada Hagamos por ahí algo A ver si Conseguimos Alguna bajita Nos sacan diez chapas Yo creo que esto está Está perdido Con respecto a las chapas Eh Hay que pillar, hay que pillar Claro, me lo damos la vuelta Por si acaso Autosuficiente A ver Ahí Uy, te están enigrando compañero Te están cubriendo balas Vale, vale Viene por la derecha Está por la derecha A ver No, lo sabía, tío Madre mía Cuarenta y siete Luego al primero nuestro equipo La verdad es que se mata un montón Aquí en baja confirmada Eh Baja confirmada Eh No Estaban todos Estaban ahí todos saliendo Venga, venga, venga Joder equipo Vamos a ver que llegamos a las 30 No llegamos a las 30, tío Bueno, pues nada chicos 29 a 16 Espero que os haya gustado este Ahí live Con doble arma La verdad es que Ha estado bastante divertido Y movidito No sé por mi equipo La verdad que fallaba bastante Pero nada chicos Ya sabéis Lo de siempre Like, comentar Suscribiros Y adiós